Vamos a develar la estatua de Leona Vicario. Ella es un ejemplo de la mujer que arriesgó todo para enviar mensajes, para confrontar ideas con personajes anti-independentistas y que también dio dinero y no la grabaron. Me gustaría ver el video de cuando Leona Vicario daba dinero para que todos pudieran comer en los campamentos y lucháramos por la independencia. Yo sabía de estos videos. ¿Desde cuándo? Desde hace como cinco días o seis, porque me buscó David León, preocupado porque había recibido una llamada donde le advertían que iban a salir estos videos y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad. De ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo, y le sugerí que también no aceptara el nombramiento. En el otro caso, en el de mi hermano, don David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, básicamente. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones. Buenos días, presidente. Yo quería también hacerle algunas preguntas acerca de este tema. Lo primero es saber si usted sabía de este dinero en el 2015. No sabía del dinero, pero sí, como ya lo dije, de que mucha gente aportaba recursos para el movimiento. ¿Estos recursos fueron registrados, reportados ante el INE? No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información, pero se va a saber. ¿No le ha dicho entonces, David León, si fueron reportados los recursos? No, no. Cuando se aportaban estos recursos se usaban, ahí mismo se dice, que para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban. Y sí había gente que aportaba recursos, incluso gente muy humilde, cuando teníamos la cuenta, mes con mes depositaba para mantener el movimiento. ¿No era dinero de Manuel Velasco? Pues no, o no creo que haya sido dinero del gobierno, pues el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. ¡Eno! elas licuen从, que están desk. Y todos dem sound. Y todos dem sound. El